Muy buenas mis queridos amigos, hoy tenemos aquí esta auténtica maravilla y vamos a hablar del nuevo Autel Evo versión 8K O sea que amigo, ponte cómodo porque vamos a llevarte a un viaje maravilloso con unos cuantos vídeos y muchísima información con referencia a esta nueva máquina O sea que dentro vídeo Bueno ya estamos por aquí y muy contento, muy feliz Porque una tienda física en Gran Canaria llamada Canarias ha confiado en este humilde canal para traer drones de Autel Robotic, de DJI y también traeremos drones FIMI al canal Hablaremos en profundidad, haremos unboxing, haremos pruebas de vuelo, haremos multitud de cosas y muchísima información valiosa También tengo que decirte que tienes a través de mi canal un cupón descuento de 100€ Sí, sí, lo has oído pero perfectamente bien, tienes un cupón de 100€ de descuento para comprar esta pedazo de máquina y es un descuento más que valorable Bueno vamos a hablar de este drone, aunque yo hoy digamos que es un unboxing diferente porque yo ya he abierto el drone porque estaba desesperado Pues tenía muchísimas ganas de volarlo, tenía muchísimas ganas de probarlo, pero bueno vamos a decirte todo lo que trae Vale, el drone viene presentado muy pero que muy bien, vale, tiene este maletín, esta maleta con su caja, con su dibujo, todo muy bien presentado Y dentro tiene este maletín de carcasa rígida, vale, de plástico Pero es un maletín que digamos que si vas a viajar, vas a como digamos equipaje de mano, pues iría el drone bastante seguro en él En mi caso yo tengo que decir que es un aspecto positivo y negativo a la misma vez, digamos que no está de más tenerlo, ¿no? Porque si vas a viajar en un coche o lo que sea, vas a hacer un viaje largo, pues aquí iría el drone más que protegido Pero en el caso de si eres una persona como yo, muy dinámica, de que vas a hacer senderismo, tienes que caminar y todo eso Pues esto se va a convertir en un verdadero coñazo Y así de claro lo digo porque digamos puedo hablar libremente de lo que pienso de esta aeronave y de todo lo que trae O sea que en ese aspecto no tengo ningún tipo de problema El maletín viene con unos cierres muy digamos contundentes, bastante buenos, no se te va a abrir en ningún momento Y dentro del maletín tenemos los huecos para lo que es el drone, el radiocontrol, para cargar la batería Te trae como extra, te trae una lipo más, te viene una lipo incluida dentro del drone Y otra lipo extra, te viene dos hélices, que digamos que serían para sustituir dos hélices Bueno, debería haber venido un juego completo, pero bueno, la verdad que se valora el que te venga una hélice de repuesto Y tiene cable micro USB para enchufar lo que es el radiocontrol al móvil, vale Digamos que no te viene el cable para iPhone, esa es la única pega que tiene Y eso es todo lo que trae digamos este maletín de carcasa rígida, vale Que la verdad sinceramente no está de más tenerlo porque siempre se puede prestar a eso A tener que hacer un viaje y volar con el drone con seguridad Dentro del maletín, como te comenté, su librito de instrucciones Te viene el cargador para una sola batería Digamos que no es como la estación de carga que te viene en el Mavic 2 Pro Solamente puedes cargar una lipo y el radiocontrol a la misma vez que tiene un puerto USB a micro USB Y enchufarías lo que es el radiocontrol y ya estarías cargando ambas cosas a la misma vez Y vamos a hablar primero del radiocontrol Tengo que decirte que me ha gustado muchísimo, vale Y te voy a explicar por qué, tiene una pantalla OLED de 3,3 pulgadas Que es de alta definición y de alta luminosidad Si tenemos en cuenta de que este drone por el precio que tiene ya te lleva un radiocontrol Que tiene una pantalla con la cual puedes volar con él Porque si se te queda el móvil atrás o el móvil se te queda sin batería Puedes digamos utilizar esta pantalla y se ve muy pero que muy bien aunque sea de 3,3 pulgadas Pero el vuelo se ve perfecto y es valorable porque digamos en el caso del Mavic Pro no lo tiene Y tendrías que comprar el Smart Controller que vale una pasta larga, vale, sobre los 500 y pico euros 600 euros el Smart Controller, vale Con lo cual es un aspecto valorable y lo hace un drone muy pero que muy atractivo Ese es uno de los aspectos positivos Otra cosa que me ha gustado muchísimo también, esta es empuñadura, es maravillosa Ya saben que todo el mundo que yo manejo lo que es el radiocontrol Y es que tiene esta ruedecita por aquí que picándola puedes viajar entre todos los modos O sea puedes cambiar, puedes subir, bajar y subir la ISO, el shooter, puedes jugar con todo lo que es las configuraciones de cámara Y los modos de vuelo Y este es el botón para pasar de lo que es la telemetría Para que se vea simplemente la telemetría y poder digamos pilotar a través del móvil Y con este botoncito pues verías lo que es el vuelo a través de la pantalla del radiocontrol Después un aspecto negativo que no me ha gustado mucho es que los joysticks están digamos puestos fijos Son fijos, entonces no puedes quitarlos Tienes que tener cuidado, llevarlo en un sitio para que no se te parta o se te rompe Pues vas a tener que llevar el radiocontrol a un servicio técnico para que te lo cambie Porque no son intercambiables, vale, eso es un aspecto negativo Por aquí como te comenté tiene para cargar lo que es el radiocontrol Y el USB para de aquí al teléfono móvil Las antenas, botones configurables, el REC para hacer fotografía Y para subir y bajar la cabeza del gimbal Y esto digamos que sería todo lo relativo al radiocontrol Que la verdad que me ha gustado muchísimo como se maneja, como se ve La nitidez con un sol pero despiadado Se veía perfectamente la pantalla con lo cual creo que es un aspecto bastante valorable de este modelo Vamos a pasar ahora a hablar de la aeronave Que es un aspecto digamos bastante llamativo El color que tiene, naranja Este diseño super futurista Con sensores por todas partes Digamos que son dobles, tiene dos sensores por la parte de arriba Dos sensores en los laterales Dos sensores en la parte de atrás Dos sensores y dos sensores de ultrasonido Más el LED Que se enciende también, como en el caso del Mavic 2 Pro Sensores traseros La batería al contrario del Mavic Pro que se abre por encima Se saca por encima En el caso del Evo 2 Se saca por detrás Y no le veo ningún tipo de problema Y ahí tienes ya la batería puesta ¿Vale? Los materiales, muy buenos O sea, el drone se siente muy bien Evidentemente es mucho más grande Un callito más grande Porque este drone pesa un kilo 117 gramos Y este drone pesa 907 gramos Y hay una diferencia en lo que es de tamaño en altura Y también en lo que es las dimensiones De lo que es abierto con el tren abierto Y la verdad que tiene una presencia muy pero que muy buena Y digamos que un drone A la vista está todo el mundo Que es un drone atractivo Y a la misma vez bastante llamativo Con este color naranja Y esta forma tan, tan, no sé Agresiva con este 30-0 Tan grande Este paso de las hélices tan grande Las hélices son diferentes Son más rígidas Y los motores, en fin La verdad que de aspecto es una maravilla Y los materiales también están súper bien Como es el caso de mi querido y adorado Mavic 2 Pro Con lo cual en el aspecto de lo que es la aeronave Aquí lo tenemos un drone que está fantásticamente bien La verdad que me gusta muchísimo Su diseño Vamos a hablar de la cámara, ¿no? Esta cámara tiene la peculiaridad De que graba 8K Y es un 8K 100% utilizable O sea, vale para filmar Y lo puedes utilizar al 100% Tiene, graba en 8K 6K 4K 2.7K Y 1080 Full HD Tiene un sensor de media pulgada Que digamos que esta sería la cámara competencia Del Air 2 Porque claro, no podemos compararla Con la cámara del Mavic 2 Pro Porque básicamente Esta Hasselblad Tiene un sensor de una pulgada Con lo cual no sería justo Digamos Compararla, ¿no? Porque evidentemente Este drone Con ese sensor de De una pulgada Pues casta muchísima Mejor luz En fin La Hasselblad Como todo el mundo sabe Aunque graba 4K Hasta 30 fotogramas por segundo Tengo que decir Que es un camarazo En fotografía Sus perfiles de color En fin Es una auténtica Maravilla Y una auténtica vista Bestia también El Mavic 2 Pro Pero Después también tiene Digamos Un inconveniente Y es que en 8K Y en 6K No puedes utilizar Los perfiles planos O sea, no puedes utilizar El Log Y el HDR Pero a partir de 4K Hacia abajo 4K 2.7K Y 1080 Full HD Si puedes utilizar Los perfiles de color Con lo cual Es un aspecto Digamos Medio negativo Aunque Como repito Se van a sorprender De la calidad de imagen Que tiene Este drone Grabando en sus diferentes resoluciones Y la verdad Que no tiene ningún tipo De problema No he visto ningún tipo De problema De ruido Tiene un zoom digital Que Digamos Está ahí Para una persona Que se dedique Profesionalmente A revisar estructuras Es una cosa Valorable Aunque no te sirve Para hacer filmación Porque tiene bastante ruido Y digamos Que bajo mi punto de vista Es un zoom Que no es utilizable Para el tema De la filmación Pero si que es utilizable Para revisión de estructuras Y demás Con lo cual Es una capacidad Más de este drone El sensor Es un Sony IMX500 No me quiero equivocar Para que no Para que no me critiquen Es un IMX586 Vale Un Sony Digamos que Es la competencia Como dije Del Mavic Air 2 Y tiene 48 megapíxeles Con lo cual En el ámbito De la fotografía También te garantizo Que saca muy buenas fotos Que digamos Que esa parte De fotografía Y la parte De filmación aérea Pues te la traeremos En el siguiente vídeo Porque te digo He ido a volarlo Ya tengo la experiencia Del pilotaje con él Yo filmación Tiene diferentes modos De vuelo Hyperlapse No sé Tiene un montón de cosas La verdad Que la cámara Tiene un punto Digamos muchas cosas Atractivas Y hablaremos de ello En profundidad Y bueno amigo Esto ha sido todo por hoy Aquí ya te hemos presentado Esta máquina Espero que te lo hayas pasado bien Y sobre todo Decirte eso Recordarte que tienes Un cupón descuento Para la compra De este drone De 100 euros Es que es Sencillamente Increíble 100 euros En la compra De esta aeronave Con lo cual Te invito a que Le dejes ahí abajo A ese link Y te descargues Ese cupón Y que compres En Canarias Stock Esta aeronave Por supuesto Ahí la vas a tener También tiene otro drone En la tienda De este amigo Que encima Se llama igual que yo Y la tienda Se llama Canarias Stock Con lo cual La coincidencia No existe Y espero que Comience un bonito Futuro Y veremos Porque evidentemente Estoy a la espera De que salga El Pro 3 Y evidentemente Ese drone No lo quiero Para hacer el unboxing Lo quiero Como drone personal Y drone propio Aunque también Le estoy echando los ojos A lo que es El Evo En su versión 6K Porque tiene un sensor De una pulgada Y espero Traerlo al canal Y poder hacerle Todo Digamos Toda la review Vale Amigos Me despido Hasta un siguiente vídeo Atento Porque el próximo vídeo Viene bastante potente Con filmación aérea Fotografía Y demás Y nada más Te invito por supuesto A que te suscribas ahí Le des a la campanita Si quieres también Me puedes seguir en Instagram Y hacerme todas tus consultas Tenemos un Telegram También te dejo el link En la caja de descripciones Y nada más amigos Nos vemos en un siguiente vídeo O sea que Hasta la próxima Chao 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 Chao